Bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de crear cuadros de mando con Power BI. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con más de 25 años de experiencia. Aquí en la parte inferior puedes ver algunas de mis certificaciones, así como mi dirección de LinkedIn. Para hacer este curso se necesita tener conocimientos medios de Power BI. Tampoco hay que tener ningún conocimiento avanzado. En este curso vamos a ver cómo preparamos el entorno para hacer este cuadro de mando, cómo podemos importar y gestionar los datos, así como añadir objetos a nuestro cuadro de mando. Y por último veremos también cómo podemos trabajar con marcadores y de esa manera hacer cuadros de mando mucho más eficientes y atractivos. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Power BI haz clic en el botón y accede ahora al curso con dispatchaste al final de gestión de la Apple Bar e verificios. Gracias por ver el video.